Bueno, estamos arrancando la entrevista especial de este programa con Marianela Flores Díaz. Ella es la coordinadora del equipo de investigación del Instituto de Género de la UNLAR, que está haciendo foco actualmente en la aplicación de la Ley de Violencia contra la Mujer en La Rioja. Buenas noches, Marianela. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por la invitación. Bueno, antes que nada comentanos, ¿qué es el Instituto de Género de la UNLAR? Bueno, el Instituto de Género es un proyecto que surgió desde la Subsecretaría de Graduados. Formamos un equipo interdisciplinario y la idea básica que teníamos era, en virtud de la cantidad de femicidios que había en todo el país y de la movilización masiva, ni una menos de 2015, nosotros nos planteamos cuál era la necesidad de poder visualizar dónde estaba ubicada La Rioja en esa cifra, de acuerdo a las estadísticas de 2015 de femicidios. Era tratar de entender cuáles eran las necesidades que tenía La Rioja en tema de políticas públicas de género para erradicar la violencia contra la mujer. Entonces, en ese marco surge el proyecto, convocamos a varios profesionales, el equipo está integrado por psicólogos, comunicadores sociales, abogados, trabajadores sociales, es bastante interdisciplinario. Y en conjunto armamos el proyecto de investigación y lo presentamos en diciembre del año pasado. Bueno, ¿cómo se está desarrollando esta investigación? ¿Qué es lo que ustedes están observando particularmente? En realidad estamos en la primera etapa, que es la etapa de diagnóstico, que consiste en entrevistar, en este proyecto en particular, en entrevistar a todos los organismos intervinientes que determina la ley 26.485, que es la que regula la violencia contra la mujer, y entrevistar a los organismos competentes de los tres poderes, del poder legislativo, ejecutivo y judicial, y ver cómo están trabajando y cómo están abordando la problemática, si es que lo hacen, si no lo hacen, si el abordaje es correcto, idóneo, si es el más adecuado, ese es el objetivo en primer paso. Entrevistar para sacar algún dato y tratar de visualizar cuál es la gravedad o la magnitud de la problemática de violencia contra la mujer en la provincia. Es decir, que nosotros como equipo tenemos como prioridad determinar el alcance de la problemática de manera local. Es una problemática social y me parece que se caen errores tratando de aplicar políticas públicas, por ejemplo, de Barcelona, de España o de Capital Federal, cuando hay que tener en cuenta cuestiones culturales al ser un problema social. Entonces, también apunta el equipo a poder visualizar, a investigar cuáles son esos patrones culturales en la rioja que son determinantes de la violencia contra la mujer. Y hablando de patrones culturales, ¿cuáles son algunos de los más comunes que por ahí están naturalizados en algún punto y los consideramos normales, pero van en detrimento por ahí del género de la mujer? Como algo que más naturalizado tenemos es el lenguaje. El lenguaje está muy impregnado de esta relación de poder entre el hombre y la mujer, las relaciones laborales. Nosotros en Argentina puntualmente tenemos una brecha salarial del 27,2% entre mujeres y varones. Y esa estadística la dio la Organización Internacional del Trabajo. O sea, ahí tenemos, verdaderamente hay casos laborales donde las mujeres por el mismo puesto de trabajo ganan menos que los hombres en un 27% por causas que no se explican y que terminan siendo por discriminación. El lenguaje, esto de los prejuicios, de algo habrá hecho, pero te pegó con la mano abierta, con la mano cerrada, o bueno, pero esa mujer era insoportable, también pobre marido. O sea, todas esas frases que estamos muy acostumbrados a escuchar. El acoso callejero que es tan común en nuestra provincia. No sé, ¿te habrá pasado a vos como mujer cuántas veces salís a la calle y no hay una vez que volviste y no te dijeron? Y las mujeres no tenemos por qué escuchar ese tipo de cosas. El acoso callejero está en nuestra provincia puntualmente bastante, bastante naturalizado. Y no hay campañas. El acoso callejero, el acoso en los medios de transporte, hay mujeres que salen muy temprano a trabajar. Y se empieza desde la educación con eso. Y es una tarea de todos como sociedad. No podemos pretender que una política pública venga a solucionar esto. Si no, ponemos nuestro granito de arena como sociedad y como agentes de cambio que somos. Claro, porque en realidad mientras vos hablabas yo pensaba el tema de la violencia de género o de la desigualdad de género en distintos aspectos, es un tema que en este último tiempo viene siendo abordado por distintos organismos a nivel mundial. Pero en el fondo parece que es un problema muy difícil de erradicar o de combatir en algún punto. Entonces, una vez que esta investigación que ustedes están llevando a cabo termine, ¿qué destino se le va a dar? Mira, la verdad que tenemos, cuando una investigación comienza, sobre todo en esta problemática social tan compleja y transversal, es difícil determinar el rumbo de una investigación. Pero nosotros somos bastante ambiciosos y la idea, desde el preproyecto a este proyecto de investigación que se presentó el año pasado, fue siempre poder generar alguna línea de acción. Es decir, que el resultado de esta investigación se puede extraer y se pueda formar alguna sugerencia al Estado en políticas públicas serias. Y digo serias porque no es una política pública para prevenir o para erradicar la violencia si salgo como Estado a poner una manito. O sea, no se trata de eso. Entonces, una política pública efectiva. Y también es responsabilidad del Estado implementar políticas públicas que favorezcan a la concientización. Den un ambiente de concientización para que esta problemática empiece a entrar en debate y podamos plantearnos por qué llegamos a estos márgenes de violencia. Porque nos empezamos a plantear que estamos en márgenes elevados de violencia cuando tenemos un femicidio. Pero no nos planteamos que estamos teniendo un acoso callejero cuando piropeamos a una mujer y todavía le seguimos diciendo piropo. No le digamos más piropo al acoso callejero. No es un piropo. No es agradable para las mujeres escuchar ciertos comentarios. Y vos lo sabés. Es bastante desagradable. Uno se siente incómoda. Estamos acostumbradas a cruzarnos de vereda. No puede seguir esta situación de que ser mujer es un peligro cada vez que uno sale a la calle. Entonces, es verdad. Bueno, te cuento que en el próximo bloque vamos a estar viendo un especial de lo que fue ahora que se termina el mes, digamos. Vamos a recordar lo que fue la marcha Ni Una Menos. La segunda marcha que se hace a nivel país y aquí en La Rioja también. Hablando un poco de esta cuestión de conciencia social, ¿no? Sobre la problemática. ¿Qué opinás vos de este tipo de manifestaciones como la marcha Ni Una Menos? A mí me parece... Tengo una posición muy positiva. Hay bastantes críticas y hay posiciones muy positivas. Yo tengo una posición muy positiva al respecto. Me parece que todo lo que nos movilice como sociedad, sobre todo en La Rioja, que nos cuesta tanto movilizarnos. Porque verdaderamente nos cuesta movilizarnos. Yo considero que a partir de las marchas que empezaron para luchar por la democracia en la universidad, creo que eso nos hizo, nos generó un cambio como sociedad de la importancia que genera el hecho de reclamar cosas que son verdaderamente justas. Y los derechos de las mujeres son derechos humanos. Es una causa muy justa. Entonces, que el pueblo, que la sociedad se involucre desde ese lugar, es muy positivo. Y es más positivo si esa marcha llevamos un montón de niños, donde les estamos enseñando a luchar por esos derechos. Niños y niñas, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy positiva la movilización. Ahora, no tengo que volver a mi casa después de la marcha y la tarea se terminó para erradicar la violencia. Tengo que volver a mi casa y consolidar esos valores de respeto a las mujeres. Entonces, no puedo ir a la marcha ni una menos y salir, cruzarme la calle y volvemos al acoso callejero y volvemos a este tipo de lenguaje discriminador. Ay, bueno, pero esa mujer era insoportable. Pero qué bien que la dejara el marido. O bueno, que salga a trabajar. El barrio no tiene por qué pagarle la cuota alimentaria. Cosas así. Sí. Entonces, eso, no nos tenemos que quedar en una movilización de fotografía para subir al Hacktash y al Facebook. Tiene que ser un compromiso mucho más profundo. Muy bien, Marianela. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Espero que cuando tengas los resultados de la investigación vuelvas y los compartas aquí en este espacio. Ojalá, ojalá será un placer. Bueno, gracias. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con el especial de la marcha Ni Una Menos.